Ya llegó al final, se acercaba Dios Estos años transcurrieron entre la area y el salón Y los profesqué por darnos su saber Pudieron que lidiar, locura crecer, mi forma de aprender Adiós, adiós, mi colegio La bella amistad que hay porque La llevo así en el alma y en la camisa de promoción El primer amor, el primer dolor La fiesta del adiós, el viaje de misión Todo ha quedado en mí Adiós, adiós, mi colegio Las calles fueron testigos de lo que ahí vivimos Las largas caminatas, las locuras que hicimos Salían las muchachas, salían y a su paso Alborotaban nuestros sentidos Algunos como amigos Recordamos el secreto Te quiero Muy timido Ya llegó al final Se acerca el adiós Estos años transcurrieron entre tareas y el salón Y los profesqué por darnos su saber Tuvieron que lidiar, locura crecer, mi forma de aprender Adiós, 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 mi colegio Adiós, adiós, mi colegio Adiós, adiós, mi colegio ¡Chau!